¿Qué tal gente? Bienvenido una vez más al canal de Leyo, aquí en Kenshin Impact nuevamente. Bueno, yo sé que este tema te llamó la atención, la foto, la portada, el tema, que ustedes dicen, wow, Leyo nos va a enseñar cómo conseguir más de mil en media hora. Ese es el estimado que yo le pongo en este video, pero ustedes pueden farmear más o menos, como ustedes desean la rapidez de ustedes y la habilidad de estraza de ustedes. Vamos a enseñarle un spot que al parecer no sé si sea un bug, un error, o es que el sistema está hecho así, pero literalmente se farmea súper rápido, el spawn vuelve a resetearse de nuevo, infinitamente, no sé, vamos aquí en este video a mostrarlo, no te me vayas, al final te pido si te gusta, dale like, suscríbete y comparte, y somos felices, así que comencemos. Bueno, 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 vamos ahora, para que ustedes vean que no es mentira, miren los materiales que yo tengo de avellana, avellano, perdón, mirenlo, el video se trata de, vamos a enseñarles este spot de aquí, luego si a ustedes les gusta, en este video tengo mucho apoyo, vamos a enseñarles el otro spot de la bambú, son bambú y avellano, están buggeados, no sé si es buggeado el juego o sea así, pero vamos a enseñárselo, pero tengo 1036 avellanos, en media hora yo le pongo 30 minutos, o sea, ya con mil, yo no tengo que volver a farmear de nuevo, así que vamos a comenzar, primeramente vamos a ir a este spot de aquí, ok, vamos a ir ahora a correr, a ver, ay, se me perdió, aquí, ok, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, ok, les voy a enseñar el mapa, ustedes ven que esta escalera, queda ubicado aquí, ok, vamos a dirigirnos hacia ese lugar, entonces van a comenzar con este arbolito que está aquí, y van a finalizar con este que está aquí, ok, antes de enseñarles el error o no sé si sea parte del juego, quiero que ustedes vean, ok, miren, vamos a enseñarles, vamos a hacerles la prueba, tres cantazos, uno, dos y tres, no da nada, vieron eso, algunas personas si les van a dar, miren esto, no da nada, ok, no da nada, porque obviamente yo lo farmeé, miren esto, no da nada, no da nada, este no se puede golpear, ok, no da nada, no da nada, este no se puede golpear, prácticamente yo estoy en vuelta redonda, aquí, ok, miren este, dos y tres, un, dos y tres, volvemos aquí, quiero que ustedes vean algo antes de enseñarles el truco, ok, uno, dos y tres, tres cantazos por cada, ok, entonces ya terminamos, llegamos a las escaleras, dimos la vuelta completa, entonces miren esto, se acuerdan que este árbol no dio, no dio nada, miren ahora, ya el árbol da, ok, vamos a enseñarles otra vuelta más antes de explicar claramente este error del juego, ok, mira, ok, tres ahí, tres aquí, ok, tres acá, dos, tres, volvemos de nuevo, uno, dos, tres, este no se puede golpear, un, dos, tres, un, dos, tres, ok, entonces vamos por aquí, porque ese de ahí no se puede golpear, volvemos de nuevo, uno, dos, tres, y uno, dos, tres, uno, dos y tres, ahora, vamos a enseñarles el truco, dos y tres, este es el último árbol, yo no lo voy a tocar, ese árbol, yo no lo voy a tocar, vamos entonces a pasarnos a las escaleras de nuevo, entonces miren esto, y uno, dos y tres, se volvió a resentir de nuevo, díganme ustedes, yo no sé, pero, tú das esta vuelta completa, y el juego se, al parecer se bugea, o no sé, si hubo un error del juego, y ya luego, la próxima vuelta, pueden golpear el último árbol, como ustedes desean, pero traten de dejar este último árbol, no lo toquen, para que cuando finalicen en este, vienen a la escalera, y empiezan de nuevo, y, tienen árbol infinito, entonces, queden ustedes, en venir, súper rápido, farmear aquí, saquen media hora de subida, y ya no van a tener que farmear, más avellanas, volvemos aquí, lo más rápido que pueda, y ustedes dirán, ya entre ellos, pero aburre, aburre, pero, no van a volver nunca más, a volver a tener avellanos, o sea, una sola vez en tu vida, dedícale media hora, a ese lugar específico, y ya, y no tienen que volver, nunca más, ok, vamos a enseñarle, para que ustedes vean, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, y tres, y podemos golpear el último, y ya, y ya, volvemos al área de empezar, y ya, prácticamente, se ha volvido a resetear, de nuevo, el primer árbol, mi gente, este es el famoso truco, mi gente, si te gustó, dale like, comparte, y suscríbete, que lo más importante, activa esa campanita, así que nada, mi gente, de ello se despide, hasta luego, oye tú, ven acá, suscríbete, aquí, vete, activa la campanita, y ya, y ya,